En este barrio mando yo Nunca volveréis a ver la luz del día ¿Con quién creéis que estáis jugando? Yo soy la ley, aquí mando yo Vosotros solo vivís aquí Eh, será mejor que os vayáis Vamos, largaos Porque voy a quemar este puto barrio King Kong es una mierda comparado conmigo Puedo contarte todo lo que no conoces Lo buscas en el bosque o como una niña te esconde Suelta una fragancia Si respiras toda mancia Vas a arrancarte la piel, los ojos y todo por la nada Mi mente enferma me pide que le siga Que me valga verga lo que después me traerá la vida Mirada perdida, se contagia como el SIDA Con la mente yo me incita y sea conocida Y me dicen No dejes que tu mente vague ¿A dónde se puede ir? Solamente al drenaje Suena con coraje como tú nomás palpaje Aparte de que los bajes del bolsillo me los traje Con todo ese equipaje Formaje pa' que se rage A los MCs de traje verán como es el buen encaje Tengo carita de ángel pero te parto en tu madre Perro estás tras mis hueces pero yo más fuerte te ladré Abran puertas, cierran bocas, que llego quien los sofoca Otra rola, caguana para ti pinche maricona Como quiera la rola la pasas, luego me la mamas La Mariela en la pista tomando todo lo que trama Si tras esto no te callas, yo te panchas y te tumbas Oler te desmadra y sonar te manda para tu tumba Otra rumba que te zumba, trucha si esta ruta suena Vamos por bola y picamos sin fin récord la colmena Que te truena y te envenena Nena te quedaste fuera, como quiera me la pelas Tras dos que tres tiraderas Tienen con sus pelotas besos sobre sus rucas y sus besos Yo con estilo grueso ya pendejándome los sesos Con estos vatos en el cuarto con garabatos Soleza y hexoner y marea los causantes de tu infarto Maltrato, oídos y neuronas con este sonido Motherfucker sin fin récord derrumbando el discrecido Yo aquí sigo con rap nocivo para los oponentes Escupo letras tan fuertes que hasta me chuecaron los dientes Malvivientes, no cantantes, entiende que no te falles Esta música no suena en bailes, retumba en las calles Mejor calle, que ya de aquí dos tres tirados Con mi ataque van tres, faltan dos Esto me huele a masacre Puramente sin sanas, el pensamiento emana ¿Quieres algo sucio? Préstame a tu hermana, voy a derramar La tinta por su cuerpo, con el lenguaje sucio Los tipos más cerdos, estamos de acuerdo En matar a los recuerdos, jugar con tu cerebro Y después comerlo, como unos caníbales Vamos matando rivales, todos demacrados Esto parece un desfile Dile a tus amigos que llegó la Madafuck crew Malvados como Bezebub Seguimos viviendo un cuento sin ternura Donde tu lamento es mi motivo de escritura Masacre pa' tu gente, vente lentamente y muere Puedes verme correr de esconderse Pero no vencerme, soy el semen en tu cara Que engancha en pelota y mancha Mala racha, Madafucka, hardcore con la ropa ancha Que te pancha, que te sube SF y SV, este escupe de su nube Para subirlo a Youtube Si te escupe más te hunde Mugre, puñetas, mierda Se acerca la acera y sale cojeando sin cartera Yo ya me sé esa y también me sé el otra Todas las historias que cuentes me quedan cortas Acá con la flota, del barrio pa'l barrio Hardcore underground, 100% yo no me rajo Y van pa' abajo al carajo, encajo el bajo en tu sistema No acaba la masacre, hoy me quedan miles de temas Y van pa' abajo al carajo, поехale el bajo en tu sistema